Representantes del gobierno, solo la jefa de gobierno de la Ciudad de México con su secretario de Cultura, Suárez del Real, como lo habíamos dicho, también estaba allá por parte del gobierno federal, la secretaria de Cultura a nivel nacional, Alejandra Frausto. Al salir del Palacio de Bellas Artes, al cortejo fúnebre, se le dificultó transitar por el eje central Lázaro Cárdenas, y es que sus fanáticos se acercaban buscando tocar la carroza. Poco a poco, esta se abrió paso rumbo a la Basílica de Guadalupe. ¡Gracias! 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 Al entrar al recinto, el monseñor Gustavo Moreno, canónigo de la Basílica de Guadalupe, roció agua bendita sobre el féretro dorado con los restos del príncipe de la canción, mientras los feligreses cantaban la guadalupana. Durante la misa, abrazaban fotografías del cantante y entonaban sus canciones. Dígnate bendecir este ataúd que contiene las cenizas de nuestro hermano José Rómulo Sosa Ortiz, que pueda aquí descansar de sus fatigas, durmiendo en la paz de donde va a ser sepultado, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la luz de tu rostro glorioso. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. Y en el Parque de la China, en la colonia Clavería, 15 mil personas despidieron a José José, en el barrio que lo vio nacer. En el Parque de la China, en el barrio de Clavería, cientos de personas se congregaron para despedir a José José. Desde el mediodía de este miércoles, llegaron a apartar su lugar para otro homenaje más. Al llegar el cortejo fúnebre al parque, los asistentes cantaban el triste en medio de alegría y tristeza. José 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 por tanto y tanto amor, para después cantar ya lo pasado pasado. Posteriormente el mariachi interpretó las golondinas mientras cerraban la carroza y la familia de José José abordaba sus vehículos para iniciar el recorrido hacia el Panteón Francés. ¡Cientos de fanáticos se quedaron en el lugar cantando los temas del Príncipe de la Canción y seguir homenajeando a su ídolo. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Desde mediodía del miércoles se reunieron afuera del Panteón Francés admiradores y fanáticos del Príncipe. Junto a la tumba de su madre, Margarita Ortiz, la mitad de las cenizas del cuerpo de José José fueron colocadas en una ceremonia privada. Posteriormente se permitió el paso al público en general. En este instante da la instrucción, ya estoy viendo a José Joel, con lentes oscuros y está dando la instrucción de que se baje el féretro. Luego de ser depositados los restos del Príncipe junto con su madre, José Joel, Marisol y Anel agradecieron la presencia a todos los que lo acompañaron el día de ayer, quienes estuvieron junto a ellos. Las cenizas del Príncipe fueron trasladadas en esta carroza que estuvimos viendo durante todas estas piezas como parte de la crónica del día de ayer. Es una Cadillac 1928 que también fue utilizada para trasladar los restos del escritor José Emilio Pacheco. La renta está por ahí de 25 mil pesos, cuatro horas. Solo quedan 10 de estos autos en el mundo. El féretro estuvo enchapado en oro de 24 kilates. Se llama de Promethean. Es un modelo similar al utilizado en los funerales de Michael Jackson, Aretha Franklin y James Brown. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.